Ocupación Ocupar Los dictadores tienen sus nidos de águila Las guerrillas tienen sus zonas de captura Tres, dos, uno ¡Toma el control de la zona de captura! ¡Mantén fuera la basura! ¡Mantén fuera la basura! ¡Mantén fuera la basura! ¡Mantén fuera la basura! ¡Suscríbete! ¡La estructura está cambiando de ubicación! ¡Capturando! Bueno, ya son suficientes vidas para tu causa. ¡Hora de quitar algunas! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cerquita estuvo! ¡Vamos! 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 ¡La zona de captura está cambiando de ubicación! ¡Riguelo a la munición! ¡Cubridme! ¡Capturando! ¡Buscando el link! ¡La zona de captura en disputa! ¡Encojad! ¡El ultra está cargado! ¡Lucha, Sip! ¡Recogiendo información! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Vale! ¡La situación cambió! ¡La zona se está moviendo! ¡Asegurando la zona! ¡Vale! ¡Vale! ¡Acaja, 06! ¡Anasta de sanación! 27 ¡Ayuda! ¡Estoy en malas condiciones! ¡La zona de captura está cambiando de ubicación! ¡Corteje la zona! ¡Capturando! ¡Condición! ¡Credido enemigo! ¡Escudo listo! ¡Granada va! ¡Ocupación es el modo que más me mola! ¡No ha matado a otro! ¡Estamos ganando! ¡La zona está cambiando de ubicación! ¡Proteje la zona! ¡Toma la zona! ¡Todo lo que sube, tiene que bajar! ¡Los guerrilleros luchan hasta el final! ¡Capturando! ¡Oh! ¡Buenas libertades! ¡Reponido! ¡Ap disgust de przedsiębior! ¡La zona se está moviendo! ¡Los van está en peligro! ¡Ayuda! ¡Esto es mi mala condición! ¡Esta mire ya casi termina! ¡Nos están aplastando! ¡Salud! ¡Como me está gustando esta partida, tío! ¡O sea, qué cojones está pasando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ganaste de nada! ¡Recuerda que te enseñé todo lo que sabes! ¡Suscríbete al canal!